Hola que tal mi gente de youtube, bienvenidos una vez más al canal la cocina del lobo El día de hoy les vengo a traer esta receta de como hacer nuestra salsa para fritos o frituras Los ingredientes son salsa de tomate, mayonesa, mostaza Picante, el picante es de tu gusto y la cantidad también es de tu gusto Ya es tu decisión si lo haces demasiado picante o no tan picante Bueno y en un recipiente únicamente lo que vamos a hacer es integrar todos esos ingredientes como son La salsa de tomate, la mostaza, dos cucharas de mayonesa y nuestro picante Mezclamos muy bien hasta integrar todos estos ingredientes y listo ya quedaría nuestra salsa Esta salsa como les recuerdo es ideal para todas aquellas frituras Así como las empanadas que hicimos en el video anterior y las bolitas de lentejas Si no han visto estos videos te invito a que te suscribas para que estés atento de todas las notificaciones Y por acá te dejo los links de los videos anteriores Muchas gracias y sean felices